... Presentado, sí, a fecha que está con el día 5 de junio de 2008, entonces ya está. ¿Se presentaron acá los compañeros que estaban acá en la movilización, este pliego de reclamo, y por lo tanto hoy día estamos ya para subir arriba a la municipalidad a conversar con las autoridades competentes. ¿Ustedes van a conversar directamente con la autoridad, ya no con el gerente municipal? No, también con cualquiera que tenga su función, al que le compete su función, estaremos conversando con ellos, porque no podemos saltear también respetando la función de la jerarquía que tienen acá en la municipalidad los gerentes. Por otro lado, sabemos que ustedes tienen una acreditación, ¿no? ¿Es lamentable lo que haya ocurrido con ustedes, con algunos dirigentes que los hayan detenido? Sí, sí, hay que lamentar, pero, mira, son gases del oficio, gases del oficio, a veces porque a nivel nacional, los sindicatos, algunos que no trabajan respetando el derecho laboral de los beneficios que se beneficia con el sudor del trabajador, y eso pues se involucra a todos y nos meten al mismo saco, pero estamos para diferenciar esto, diferenciar quién es el verdadero trabajador en construcción civil, quién es el verdadero representante de los trabajadores en construcción civil, y quiénes son los delincuentes, pues, compañeros. ¿El motivo de esta movilización? Es para acreditarnos ante la población y ver el memorial que se ha presentado a la municipalidad, y sustentar, pues, que nosotros somos trabajadores y no somos delincuentes. ¡No es vencida! ¡No es vencida! ¡No es vencida! También le decimos hoy en día que verdaderamente, ¿no? Hoy día tal vez hasta ustedes que nos están involucrando la prensa, verdaderamente, hasta se pueden ver involucrados, simplemente por entrevistarnos, ¿por qué? Y eso es lo que juzgamos también a los medios de comunicación mediocres, porque verdaderamente, ¿no? Porque la han pagado verdaderamente, ¿no? Los canales de Lima, mejor dicho, nos han dicho de todo a nosotros, ¿no? Sin, realmente, sin pruebas suficientes y sin investigación, y me parece que los medios de comunicación, la prensa, los periodistas, están también para investigar, no para informar lo que dicen, ¿no? Eso nomás lo quisiéramos decir a todos. ¿Cómo está la situación de los dirigentes que fueron detenidos hace unos días? Ya, ya estamos afuera, ya, ya estamos afuera, por eso mismo hacemos... ¿En qué situación han estado? Simplemente que estamos en comparecencia, es decir, seguimos en investigación, pero, bueno, con actos de seguir en una cita, ¿no? En una cita que cada vez que la Fiscalía nos pida, y vamos a estar presentes. Y si estamos afuera es porque no tenemos nada. Y hoy día, por eso, nosotros los obreros y los sindicatos, verdaderamente, pues, estamos aquí para hacerle conocimiento a la población y a la ciudadanía de Guaral y del Perú, que verdaderamente no tenemos nada que ver con esa banda de criminales, y simplemente estamos acá para defender los derechos de los obreros, y ahí los compañeros nos están representando. Acá en Guaral somos los sindicatos, lo que hemos hecho es respetar la tabla sanidad de régimen y construcción civil. ¡Suscríbete al canal!